que tal amigos buenos días como siempre saludarlos es un gusto poder estar nuevamente con ustedes poder compartir este tipo de mensajes de motivación y desarrollo que nos ayudan a todos así es que vamos a dar unos cuantos segundos para que la gente se pueda conectar recuerda ayudarnos a compartir esta transmisión queremos llegar a más personas que quieran mejorar su estilo de vida y su salud y el mensaje que les traigo el día de hoy lo escuché el día bueno lo escuché el día de hoy y a través de los audios que normalmente utilizamos para nuestro desarrollo personal es de eduardo salazar para aquellas todas aquellas personas que estén interesadas en conocer más de él vayan a youtube búsquenlo eduardo salazar la verdad es que tiene una filosofía muy muy buena una filosofía de vida que nos ayuda a mejorar todos los días y pues la idea es compartirla compartirla con todos ustedes para que también puedan realizar esos cambios y el mensaje del día de hoy es todos sabemos qué es lo que nos conviene la pregunta es tú sabes qué es lo que te conviene hacer tú sabes qué es lo que te conviene realizar en tu día a día y ese es el mensaje del día de hoy se llama sistema de valoración y el sistema de valoración va enfocado principalmente a saber qué es lo que te conviene hacer él nos dice y nos menciona que todos sabemos qué es lo que nos conviene hacer el mensaje siempre va dirigido al cuidado personal al bienestar él nos dice todos sabemos que nos conviene realizar alguna actividad física simplemente por los beneficios que nos da en el cuerpo y el cómo nos podemos sentir todos nos sentimos más contentos más felices al momento de realizar alguna actividad física sabemos que nos conviene todos sabemos que nos conviene cuidar nuestra alimentación para evitar enfermedades futuras para que podamos vivir una vida plena no para que seas inmortal porque no no va enfocado a eso sino me refiero a que tú puedas vivir bien que vivas sin enfermedades y que no vivas postrado en una cama que no vivas postrado bueno que no tengas esos problemas de cuidado no sea muchas veces la gente vive pero vive mal porque porque siempre se siente mal porque siempre está enferma entonces sabemos que nos conviene cuidar nuestra alimentación simplemente por estar bien la otra nos conviene desarrollar nuestra mente porque porque sabemos que si nosotros nutrimos nuestra mente pues nos vamos a sentir muy bien sabemos que nos conviene leer sabemos que nos conviene reunirnos con personas que nos que aporten a nuestro desarrollo a nuestro crecimiento sabemos todos que nos conviene realizar estas cuatro actividades pero muchas veces no las realizamos o no las hacemos porque no somos conscientes de las actividades que hacemos la gente prefiere no hacer ejercicio e irse a pasear de realizar cosas no tan saludables prefiere comer de manera inadecuada que comer de forma adecuada prefiere reunirse con personas que no aportan a sus vidas en lugar de reunirse con personas que les ayuden a crecer prefieren ver una serie de televisión en lugar de leer un libro pero esto simplemente lo hacemos porque no somos conscientes o sea no no nos detenemos a valorar exactamente que nos conviene más dicen que tenemos que hacer las cosas que nos convienen no las que nos gusten pero si llega un momento en donde las cosas que nos convienen nos gusta que mejor entonces tú siempre debes de visualizar que tienes que hacer lo que te conviene no lo que te gusta porque porque eso nos va a poder permitir estar saludables vivir bien eso es el enfoque que él nos da que nuestro sistema de valoración lo tengamos bien definido para saber qué es lo que nos conviene hacer ahora tú tienes que empezar a cambiar ese sistema de valoración tienes que volverte más consciente y preguntarte lo que estoy haciendo es importante para mí lo que estoy haciendo me conviene esas son las preguntas más importantes que te tienes que hacer al momento de realizar cualquier actividad y para esto como siempre les digo aprovechamos para invitarlos a nuestro próximo reto porque porque es algo que te conviene te conviene cuidar de ti te conviene estar bien y qué mejor que el reto es un reto como saben es exclusivo para mujeres en el mes de julio en donde nosotros te vamos a ayudar a mejorar tu composición corporal vas a tener un kit de nutrición vas a tener de asesoría coaching mentalidad todo eso que te conviene te conviene cuidarte te conviene realizar alguna actividad física te conviene reunirte con personas que te ayuden a crecer eso es el reto nivel 10 ese es el reto de mujeres en forma es una comunidad que te impulsa a crecer es una comunidad que te permite mejorar tu estilo de vida ya sabes empezamos el día 7 de julio que tienes que hacer simplemente separar tu lugar en la descripción de este vídeo dejamos nuestras redes sociales nuestros datos de contacto para que tú se pares tu lugar con tiempo en el mes de julio solamente vamos a trabajar con 10 personas bien enfocadas que desean esos cambios que les permita sentirse muy bien recuerda vas a tener tu kit de nutrición asesoría coaching mentalidad rutinas de ejercicio todo lo que tu cuerpo necesita para sentirse muy bien y pues aparte hay un premio económico de 5 mil pesos pero como siempre se los digo más allá del premio económico es lo bien que te vas a sentir contigo misma la autoestima que vas a desarrollar el crecimiento como persona que vas a tener los hábitos que vas a tener todo es el plus el premio económico solamente es yo le llamo mucho la cerecita del pastel a un premio a tu esfuerzo y a tu disciplina pero lo más importante es la persona que te vas a convertir así es que recuerda compartir la transmisión queremos llegar a más personas personas que quieran mejorar su estilo de vida nos vemos el día de mañana cuídense mucho y que dios los bendiga vamos a ver